En noviembre de este año he recibido una factura en la que decía que me cambiaba las condiciones del contrato. Esto ha sido Vodafone, en la que me suben el precio. Me dicen que me suben también la velocidad, cosa que no fue cierta. El uso ilimitado de datos, que siempre lo había tenido ilimitado. Una serie de cosas con las que no estoy de acuerdo. Nunca leí esa factura, como la mayoría de la gente. Tú simplemente pagas y no te vas a poner a mirar todas y cada una de las facturas que recibes de servicios. Si no, te tirarías unas semanas solamente para ir comprobando cada cosa. Cuando se sale de su importe, pues es cuando investigas. Pues llamé a la compañía y el primer agente que me contesta me dice que sí, que se han equivocado. Que ciertamente, no sabe por qué, me han subido 3 euros y que estaba mal, que me lo iban a corregir. Y que en la próxima factura me devolvían todo lo que me habían facturado de más. Y me volvían a cargar ya el importe correcto. En la siguiente factura no es así, me siguen cargando lo mismo de siempre, que son 3 euros más. Y vuelvo a llamar por teléfono y digo, oye, no me habéis corregido esto. Y me dicen, no, es que no hay nada que corregir. Claro, estoy hablando con otra persona. La primera persona con la que hablé estaba ubicada en España, la primera gente. Y las dos siguientes estaban en Latinoamérica. Que parece ser que tienen mejor información en Latinoamérica que en España. Y allí ya me dicen que han enviado un escrito en el que me cambiaban las normas de mi contrato. Que yo no había leído, que no había aceptado. Y aquí viene lo bueno, ¿no? Si tú no lo aceptas, te lo suben y punto, porque te lo han comunicado. Entonces, si yo voy a un restaurante y pido un menú de 12 euros y en la servilleta me ponen, mira, te voy a incrementar el menú, te voy a poner un menú un poquito mejor y te voy a cobrar 18 pavos. Porque sí, tú la servilleta la utilizas para limpiarte, ¿no? Para leer las condiciones de lo que tú has pedido y si te las han cambiado, ¿no? Y quien dice en un restaurante, dice ir a la peluquería o ir al gimnasio. Igual voy un día al gimnasio y lo tengo domiciliado. Y al mes siguiente, pues me cobran el agua caliente porque sale dos grados más caliente que antes. Y así en cualquier otra ocasión, ¿no? Vas a un fisioterapeuta, vas a donde te dé la gana. Te pueden cambiar las condiciones siempre y cuando te lo comuniquen en una factura sin tu aprobación. Eso es lo que me indigna bastante. ¿Cómo es posible que un contrato debe ser firmado por ambas partes, que ellos cambien las normas, que tú no lo aceptes ni lo niegues porque no lo has leído y asuman de esa manera que pueden subírtelo de precio? Bueno, pues así es. Esto es lo que pueden hacer. No me quedó otra historia que poner la correspondiente denuncia en la Junta de Arbitraje. Espero a que salga la fecha de juicio. Y mientras tanto, bueno, pues antes de que otra gente pueda ser engañada de la misma manera, pues que lo sepáis. Que o vais leyendo vuestras facturas para ver lo que os van poniendo. o estéis dispuestos a pagar lo que les dé la gana en cualquier momento. Vuestra es la elección. Yo he pasado por la Junta de Arbitraje y enviar el vídeo para que la gente esté un poquito al loro. Y si todo esto la gente lo hiciera como una protesta, pues me imagino que al final no sería legal que puedan comunicarte algo a través de una factura que nadie lee. Pues nada, mucha suerte a todos los estafados por compañías telefónicas.